hola isenacoders hoy os quiero recomendar una aplicación para windows y para mac yo lógicamente os la voy a enseñar en mac porque es mi plataforma pero es una aplicación muy interesante para pasar datos de ios a android y viceversa es una aplicación tremendamente buena si cambiais muy a menudo de plataforma porque vais a poder pasar todos los contactos música vídeos registro de llamadas sms vamos todos los datos de ios a android y viceversa vale con esta aplicación que es de i sky soft en la descripción tenéis el enlace de descarga que se llama font transfer vamos a verla bueno pues aquí lo tenemos como veis la interfaz es tremendamente sencilla tenemos solamente cuatro herramientas que nos pueden ser muy útil para pasar como digo cualquier información de un teléfono a otro o bien también contables vale porque éste esta aplicación es compatible con android con blackberry con windows phone y también con ios no yo tengo conectado mi ipad air 2 y tengo conectado un android el honor 7 no y bueno de esta manera puedo seleccionar cuál es el de origen y cuál es el de destino selecciono los datos que yo quiero pasar de uno a otro que si música que si fotos que si contactos le doy el botoncito de iniciar copia y voy a transferir directamente todo lo que yo he seleccionado en un plis al otro dispositivo este software tiene una pequeñita pega vale es lento con ios la verdad es que funciona porque lo he testeado y funciona muy bien pero por ejemplo el tema de contactos sms y calendarios he estado como cinco o seis minutos esperando a que lo reconozca vale así que bueno tener un poquito de paciencia porque al final funciona bueno dicho esto chicos vamos a pasar a la siguiente herramienta muy sencilla podemos hacer copias de seguridad de cualquiera de nuestros dispositivos a nuestro ordenador incluso podemos ser selectivos podemos hacer una copia sólo de contactos sólo de los sms sólo de los eventos del calendario registro de llamadas aplicaciones fotografías música y vídeo con todo a la vez por supuesto y luego tenemos esta función súper interesante de restaurar copias de seguridad digo que es muy interesante porque tenemos opciones de coger copias de icloud de onedrive de blackberry que tengamos de esta misma aplicación no yo por ejemplo voy a coger una copia de seguridad que tengo pues del iphone que tengo en itunes y lo que voy a hacer para que vosotros veáis cómo funciona es que voy a poder transferir todos los en este caso vamos a dejar los contactos voy a transferir estos contactos directamente al android para que veáis que podéis coger una copia de seguridad de un iphone y transferir lo que queráis directamente a un android tan sencillo como que seleccionáis lo que queráis le dais a iniciar copia y rápidamente se van a pasar en este caso todos los contactos de ios digamos de una copia de seguridad del iphone a android pues ya lo tenemos cero errores y se han pasado 162 contactos como veis una herramienta tremendamente fácil de utilizar no y poquito más ya para acabar deciros que tenemos la función del borrado seguro esta herramienta quizás es muy útil para todos aquellos que os habéis comprado un teléfono nuevo y queréis pasar información del viejo al nuevo no pero claro que hacéis con el viejo lo vais a vender seguramente os lo vais a pasar a alguien no lo vais a meter en un cajón que también podría ser pues con esta función vais a poder borrar absolutamente todos los datos para que sean irrecuperables si tú por ejemplo restauras desde los ajustes lógicamente se va a quedar todo desde cero pero los datos y aquí fíjate que nos pone aplicaciones como doctor phone nos va a poder recuperar los datos que hemos borrado porque se pueden recuperar de alguna manera con herramientas como doctor phone por ejemplo no entonces bueno con este botoncito de borrar ahora en 22 minutos vamos a borrar todo el contenido de este dispositivo fotografías música contactos sms registros de llamadas lo vamos a borrar absolutamente todo y no se va a poder recuperar ideal si queréis vender el teléfono o pasárselo a alguien como verás es una aplicación tremendamente chula y estoy convencido además que tú eres el geek de la familia a ti es muy posible que recurran pues bueno al final todos tus familiares cuando se han cambiado de teléfono pásame los contactos al móvil nuevo pásame las fotos pásame todo esto pues bueno con esta aplicación lo vais a poder hacer de una forma que no os va a agobiar porque a mí por lo menos cuando me dice algún familiar pues los suegros mis padres mis tías lo que sea oye pásame las fotos pásame los contactos pásame no sé qué qué palazo de verdad con esta aplicación lo podéis hacer en cuestión de minutos y de una forma súper súper sencilla con la aplicación esta ya sabéis phone transfer os la recomiendo la descripción tenéis el enlace de descarga y hasta aquí puedo leer nos vemos en otro vídeo chao